Le damos la bienvenida ya al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ya se encuentra con nosotros y vamos a hablar con él sobre el aspecto de trabajo legislativo, pero también de un paquete de leyes que será discutido en la Asamblea y que tiene también como propósito, pues siempre, como siempre, en este gobierno, procurar el bienestar de los nicaragüenses y garantizar todo lo que se ha planeado para este año. Bienvenido doctor Porras, gracias por atender esta invitación, gracias por estar con nosotros esta mañana y queríamos hablar un poco sobre ese paquete de reformas que ustedes están trabajando en la Asamblea y que con certeza, la verdad, traerá aspectos y elementos justos para nuestro pueblo y para solventar situaciones, en verdad, provocadas, bueno, por malos hijos de Nicaragua. ¿Cuáles son, doctor Porras, verdad, los aspectos nada más relevantes de esto que se ha conocido como una reforma fiscal? Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, hermanos y hermanas nicaragüenses. Bueno, aquí es importante darnos cuenta que nosotros, este gobierno de reconciliación y unidad nacional hemos venido por orientación del comandante Daniel, la compañera Rosario, la decisión del Frente Sandinista y de todo el gobierno ha sido la restitución de los derechos de los nicaragüenses. Es decir, antes del 2007, aquí todos podemos recordar con facilidad, prácticamente había un abandono social, un abandono de la salud, un abandono de la educación, un abandono de las calles, un abandono de la energía eléctrica, los cortes. Es decir, todo eso lo debemos de recordar solo para hacer una comparación de todo el proceso de restitución de derechos que se ha venido haciendo. Un proceso de restitución de derechos que es masivo, es decir, programas socioproductivos muy importantes de créditos en el campo, usura cero, programas de capitalización para las familias campesinas. Es decir, todo eso que se ha venido haciendo, pero además se han venido tomando unas medidas en términos de la salud de las personas en general y de los asegurados en particular. Aquí con frecuencia nosotros vemos como las personas piden cuando tienen un momento, de los momentos más difíciles de la vida, que es cuando a un familiar te dicen que vos o un familiar tuyo tiene un cáncer, por ejemplo, o tiene una insuficiencia renal crónica. Es decir, esos momentos son terribles. ¿Y qué vas a hacer? Una persona como la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense no tiene posibilidades económicas para enfrentar porque son enfermedades prácticamente catastróficas. Y aquí el Seguro Social, el gobierno, todos hemos venido buscando cómo desarrollar un programa oncológico que tiene mucho prestigio y además es una esperanza para los nicaragüenses que tienen problemas de cáncer. ¿Y ese programa no existía, doctor? Eso no existía. ¿Qué vas a hacer? En el 2007 era Sálvese Quién Pueda y el Sálvese Quién Pueda significaba Sálvese solo los poquitos personas que tienen mucho dinero, el resto totalmente abandonados. Entonces, eso es importante recordarlo. O a alguien que tenga una insuficiencia renal crónica. ¿Sabes? Es decir, esa persona necesita hacerse hemodiálisis tres veces por semana por el resto de su vida. Y cada sesión de hemodiálisis en aquellos difíciles y terribles momentos costaba 150 dólares. Están 450 por semana. Por semana. ¿Quién va a poder? Es decir, prácticamente. Condenado a la muerte estaba. Totalmente. Ahorita hay 3200 personas que están en el programa de hemodiálisis del INSS. A eso sumarle las que están en el programa de hemodiálisis del MINSA. Es decir, aquí hay como aproximadamente 5.000 personas que están salvando, tienen su vida salvada. Sí, porque sin ese hemodiálisis el resultado es la muerte. Es la muerte, inevitablemente. Entonces, yo creo que por ahí es que hay que comenzar. Cómo todas estas acciones de restitución de derechos han logrado salvar vidas importantísimas de nicaragüenses, pero además han logrado que esa calidad de vida sea cada vez mejor. Porque de alguna forma, es decir, no es lo mismo que llegué a un polvasal, que era como mantenían los parques abandonados, a que llegué a un parque bonito que tiene su wifi y que la gente lo disfruta. Es decir, son dos cosas diferentes. Entonces, los responsables de esa intentona golpista que golpearon económicamente al país, pero que además, es decir, ahora están confundidos, que no saben cómo es posible que este país continúe, que los nicaragüenses sigamos con ese espíritu de prosperidad. Claro, eso solo por un gobierno revolucionario como el que tenemos. Un gobierno que ahorra y que sabe tener para los momentos difíciles. Esa es la verdad. Entonces, vamos en búsqueda de continuar el camino de restitución de derechos. Cómo cualquier situación de dificultad económica, cómo lo resuelven los que no sienten, los que no tienen el sentimiento de la mayoría de los nicaragüenses, los que solo piensan en sí mismos, los egoístas, cómo lo resuelven. Simple y sencillamente, ah, me hacen falta X cantidad de dinero. Bueno, pues recortar salud, que eso ya lo vivimos. Recortar salud, recortar educación, ya está, y se acabó. No, no, aquí nosotros lo que... Le pasan la cuenta al que menos tiene dinero. Así es. A otra estructural, correr gente. Es que eso significa recortar salud, que es la mayoría de la gente. Recortar educación, es la mayoría de la gente. Recuerdo aquella palabra, es que tiene mucha grasa el Estado, correr gente. Correr gente, mucha burocracia, es que sea más pequeño y eficiente, correr gente. Entonces, eso no, eso no, eso lo vemos a veces en algunos de esos grandes personajes que corren gente de sus empresas. Pero aquí nosotros lo que necesitamos es garantizar de la mejor forma posible y con seguridad esa restitución de derechos. Eso es lo que necesitamos. Y estar claros, nicaragüenses, quienes son los responsables de poner en peligro todo este camino de prosperidad y restitución de derechos. Eso nosotros estamos claros. Los nicaragüenses estamos claros quienes son los responsables. Veníamos creciendo a 5.3 promedio más o menos y ahora... 5.2, 5.3, ese fue el promedio. Es decir, 2011, 2012, este país creció 6 puntos y pico y después se mantuvo en 4.8, 4.9, 4.8, 4.9. Para lograr un promedio. 2017 fue 4.8. Y entonces vino la salvajada. No tengo otra. La salvajada, correcto. Y la gente y ellos mismos que decían, no importa la economía. Así es la irresponsabilidad absoluta. Y el gobierno responsablemente diciendo, mira hombre, vamos a afectar a la gente, se va a afectar a la gente. Entonces no, no importa. Los programas, no importa. No importa. Es decir, hay que pagar un sacrificio. Correcto. Hay que pagar un sacrificio. Bueno, como no eran ellos los que iban a pagar. Claro, porque en el pensamiento es que iba a pagar la mayoría de la gente. Entonces hay que tomar las medidas necesarias, tanto en el orden fiscal como en el orden del Instituto de Seguridad Social, en el orden del INSS, para continuar brindando el programa oncológico, para continuar brindando la salud a las personas con cáncer, para continuar salvando mujeres. Miren, vos sabés que hay un programa aquí, importantísimo, de que los médicos del INSS van visitando empresa por empresa para detección de cáncer uterino y el cáncer de mama, detección precoz. 43 mil mujeres han sido detectadas en todos estos 12 años, los cuales se han logrado curar sin necesidad ni de quimioterapia ni de radioterapia. ¿Por qué? Porque fue temprano. Fue temprano la detección. Todo eso lo debemos de defender, de proteger. Que tampoco había. Eso no había. Más bien la litera limitada de los medicamentos. Nosotros necesitamos, hermanos, de tomar medidas de protección. ¿De protección a quién? A la enorme mayoría de los nicaragüenses. ¿De protección a qué? A la vida de los nicaragüenses, a la salud de los nicaragüenses. Nosotros las medidas que tenemos, que vamos a tomar, son para proteger los derechos de las familias nicaragüenses. Entonces, hay medidas fiscales que fueron presentadas el fin de semana en asamblea y por eso la discusión comienza el día de hoy. Y hay medidas del orden del INSS. Ahora, las medidas fiscales van a servir para recaudar y apoyar todos estos programas, apoyar todos estos programas del Seguro Social. Para eso van a servir estas medidas fiscales y para garantizar esa continuidad de prosperidad, de restitución de derechos, de seguridad para el pueblo nicaragüense. Y estas medidas son unas cuantas medidas, pero lo más importante que el pueblo nicaragüense debe saber es que no se está creando ningún nuevo impuesto. No se crea ningún nuevo impuesto. Lo que se hace es ajustar los impuestos ya existentes. No se crea ningún nuevo impuesto. Uno de ellos es, hay una cosa que los economistas, el pago mínimo definitivo le llaman. Que significa que un empresario retiene el 1%, lo va enterando y al final se hace unas cuentas y si te hizo falta de lo que tienes que pagar sobre el impuesto sobre la renta. El cierre del año fiscal, el cierre de la empresa, pues, con los gastos contra los... En este año es 1%, la propuesta es que para los grandes contribuyentes... Grandes contribuyentes. Para los grandes contribuyentes que son 400 y algo, 450, 400, eso va a pasar del 1 al 3%. Al 3%. Al 3%. Entonces, si al final se hace la cuenta y es 3% lo que corresponde, pues, en los valores absolutos a lo que tienes que pagar de impuestos sobre la renta, ya está. Si es un poco más, hacer lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Y si no, eso te da un bono transable, que es como un crédito fiscal, pero nada más que con un instrumento que pueda él trabajar. Ese es absolutamente el primer aspecto. 1 al 3% para los grandes contribuyentes. Si no son para todas las empresas, son para los grandes contribuyentes. Aquí hay, ¿qué? ciento y pico de mil de empresas. Ahí son 400. Y para el resto, los medianos contribuyentes, ¿verdad? Con unos ingresos mayores, no todos los medianos contribuyentes, sino los que tienen mayor ingreso, de eso pasaría de 1 al 2%. Pero la micro y la pequeña empresa, que es la enorme mayoría, 100 mil empresas micro y pequeñas, esas quedan como están. Ahí no hay... Variación. Ahí no hay variación. El 1% queda como está. Eso es necesario porque esos recursos son los que sirven para trasladar, apoyar, proteger todas estas acciones de salvar vidas. Pues esa es la realidad, que aquí estamos hablando de salvar vidas o acciones de... Para no sacrificar ningún programa que esté en curso y que lo hemos venido desarrollando a la gente, ¿no? Sí. Claro, yo me imagino que una mentalidad que no está de acuerdo con las personas pobres de Nicaragua, le estaría quitando el subsidio a la tarifa de 300 kilowatt hora, que es la que usa la mayoría de las personas. Y eso no podemos hacer, ¿verdad? No podemos tampoco nosotros, no vamos a hacer lo de quitarle el subsidio al transporte urbano colectivo de Manao. O sea, estás pagando 2.50. No, es decir que ahora la oferta educativa no es para 2 millones de chavalos, sino que ahora es para uno, pues. Sí, ni tampoco podemos decir privaticemos el hospital de la España. Ah, correcto. O cobramos de la escuela, o que pagamos a los pobres, pues, como se cobraba antes. Así es. Entonces nosotros, esa es una medida, ¿verdad? Y además, es una medida de aporte de los que más tienen. Porque ese es el sentido, los que más tienen. Ah, que si ese casualmente o por casualidad pareciera ser que son los mismos que estuvieron anhelos en el golpe. Bueno, esas son cosas que son así, pues. Pero aquí estas son medidas económicas. Y los que más tienen, tienen que aportar para la mayoría de los nicaragüenses. Y eso le corresponde al Estado, organizar las cosas y a la asamblea legislar. Así es. En ese sentido, pues, son facultades y atribuciones, o sea, la ley confiere y que así funciona la cosa, pues. Así es. Es decir, otra medida ahí es, algunos productos industriales que antes no pagaban IVA, van a pagar IVA. Ah, pero no va a pagar IVA lo que usamos los nicaragüenses todos los días. Es decir, no va a pagar IVA el arroz, los frijoles, el aceite. No va a pagar IVA el queso seco. No va a pagar IVA las verduras, pues, el tomate, el repollo. No va a pagar IVA, va a quedar exento, pues, tal y como ha sido todo lo que es esa canasta de alimentos, que uno tiene la posta de pierna, no va a pagar IVA la carne de pollo. Ah, va a pagar IVA, va a pagar impuestos, lo que ha pagado, la pechuga ha pagado siempre. Eso no es, pero la pierna de pollo, el pollo entero, eso no va a pagar IVA. Eso hay que estar claro, ¿verdad? ¿Cómo no va a pagar IVA? El agua, el transporte, el consumo de energía de 300 kilowatt hora, hasta 300 kilowatt hora, eso no va a pagar IVA. Como todo lo que está constitucionalmente establecido, es lógico. Entonces, en eso, ¿cuál es el sentido? Vamos a proteger a la mayoría del pueblo nicaragüense. Esa es la verdad. Entonces, alguien me preguntaba ayer, ¿y el filete va a pagar IVA? No, pero sí que el filete paga IVA, ya paga impuestos, ya está. Pero aquí hay que estar claro una cosa. En la propia ley, me fijé yo que desde la exposición de motivo y adentro, dice que en los mercados populares, para que me escuchen, todas esas hermanas vendedoras del mercado oriental, del Güembe, del Israel Levítico, en los mercados populares, los compradores van a llegar y ahí tienen garantizado que no se les va a cobrar impuestos en sus compras populares. Ahí no. ¿Cómo ocurre ahorita? Igualito que ocurre ahorita. Así es. No, no está teniendo entidad de acción. ¿Mercados populares? ¿Por qué ahí es donde va la mayoría de la gente? Pues, ahora si yo quiero irme a dar una paseada viendo cosas por un supermercado grande y comprar algunas cosas que le llaman ahora gourmet, que traducido significa las mismas cosas pero más caras, entonces, esa es otra cosa, pues ya sé que voy a pagar impuestos, pero si yo me voy a comprar, el frijol, el arroz, lo que compramos, los que lo compran los sábados, todos los sábados, los que lo compran los domingos de la mañana, todos los domingos de la mañana en los mercados populares, tanto a los compradores de los mercados populares como a las marchantas, ahí no se va a cobrar. Eso es muy importante. Ahora, hay otra medida que incluso era un compromiso que estaba pendiente, que es aumentar el impuesto a los cigarrillos, a los licores, a las bebidas energizantes, bebidas azucaradas, a lo que le llaman industria fiscal, pues, pero la realidad es... Que tienen el impuesto selectivo de consumo, pues. Sí, el impuesto selectivo de consumo, pues, aumentarlo, a los vicios, pues. Correcto. A los vicios, pues. Entonces, eso, pues, al fumador va, ojalá que con eso disminuya el fumado, porque la verdad es que eso desmejora la calidad de vida y la salud de la gente, es decir, la cantidad de gente con cáncer... Que se trata después por problemas. Con problemas respiratorios. Entonces, pero es que además es una medida que estaba pendiente de que cumpliéramos, porque es un acuerdo que hicieron los países con la Organización Mundial de la Salud para esto. Entonces, esa es otra medida que va a servir precisamente para... Productos que dañan la salud, aportan para mantener los programas de salud. Eso es así. Creo que eso no necesita mayor explicación. El petróleo no está metido en esto, Ciudad, el petróleo no está metido en esto, los combustibles. No, 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 pero sí los casinos y los juegos de azar. Ah, correcto. Eso sí, pues, todos esos juegos de los casinos, ¿verdad? Eso tienen que pagar, tienen que pagar los casinos y los juegos. Entonces, que nadie piense, pues, en el toro de rabón de la fiesta patronal. No es eso, pues, no es la ruleta de la fiesta patronal. No, no es el toro de rabón de la fiesta patronal. Esa es igual como los mercados populares, pues. Es decir, ahí llega la gente y nadie le va a pagar. No, pero el casino, ¿verdad? Las salas de juego, esas que ganan tanto que cuando vos llegas te dan tu traguito, pues, para que comiences. Es decir, esa va a pagar. Y eso es así, ¿verdad? Eso es, creo que no, esa medida es correcta. Entonces, en términos prácticos, esas medidas son las más importantes. Hay una medida que todos debemos de estar claros de que está planteada ahí, como es el hecho de continuar exonerando, poniendo exentos los productos para la producción agropecuaria. Poniendo exentos los productos para la producción agropecuaria, para la producción de agroexportación, pero por lista taxativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una lista predeterminada. Exactamente, es decir, está exento, por ejemplo, para la producción de caña de azúcar, está exento el machete, es decir, las llantas de los tractores, está exento todo lo que esté en la lista. Que estén al lista, porque hubo un momento en que aquí venía alguien que manejaba un ingenio, que a veces dicen que la economía no importa, pero venía esa persona y entonces decía que pedían la exención de impuestos de una camioneta Prado, porque eso era para la producción ya que en ella iba a visitar el ingenio, eso no está en la lista, se le tiene que decir, no señor, aquí camionetas Prado no están en la lista, compre un tractor para el trabajo y entonces eso sí está en la lista, pues, o las llantas del tractor, no es la llanta 7-0-17, no, es la llanta que no sé ni qué numeración es, aquella llanta de los tractores, tiene que estar en una lista taxativa y que además siempre se revisa entre productores y el Ministerio de Hacienda. En esencia eso es, pero aquí hay que recordar que lo más importante es que en el ámbito fiscal no hay nuevos impuestos, lo que hay es un ajuste de los impuestos actuales. Eso nos va a permitir la recaudación necesaria para que el Estado pague lo que le corresponde al INSS y garantice la continuidad de toda esta protección de los derechos de los nicaragüenses y restitución de los derechos que todavía quedan pendientes. Ese es el proceso. Es de no cargarle esto a los trabajadores ni al sector más pobre del país, que es la mayoría, sino que procurar recursos a través de estas pequeñas reformas que garantizarán esos recursos. Así es. Y que no afectan ni a la mayoría de las micro y pequeñas empresas, que también son los que generan el gran empleo, la mayoría de los empleos. De otra forma, sé que eso, sobre todo para los muchachos jóvenes, de otra forma estarían aquellos gobiernos neoliberales los que dicen es que el Estado tiene mucha gracia y por lo tanto hay que reducir la planilla del Estado en 10.000 gente. Y ya decían, vamos a hacer un programa para transformarlos. No, reconversión ocupacional. Reconversión ocupacional para convertirlos en... Es decir, aquí los nicaragüenses no necesitamos que nadie nos convierta para trabajar. Aquí los nicaragüenses tenemos nuestro trabajo y nuestra familia tiene su pequeño negocio. Somos trabajadores por naturaleza. Tenemos nuestro pequeño negocio, ponemos ya para completar porque así trabajamos. Es el nicaragüense. ¿No te has dado cuenta qué maravilla? ¿Cómo qué maravilla? Realmente uno queda maravillado cómo se multiplican los negocios, la gente buscando cómo salir adelante. Y además con nuevas ideas, ahora que ya se usan todas estas redes, ahí se anuncia, pero los nicaragüenses lo promueven bien, lo usan bien. No la usan para hacer maldades, la usan para salir adelante. Yo creo que eso es importante. Esa capacidad que tiene... Hasta malito se consigue en internet ahora. Tan malito y de todo todo. Esa es una cualidad muy importante de los nicaragüenses. Esa es la parte fiscal. Por otro lado, la seguridad social, el seguro como tal, tiene que también buscar cómo proteger los derechos de los asegurados. Y sobre todo lo que tiene que ver los derechos de salud y las pensiones. Las pensiones. Aquí no se nos ocurre decir, ah, hay que quitar la pensión reducida. Son 50 mil nicaragüenses que tienen su familia y que reciben, aunque sea ese poquito de la pensión reducida, para continuar viviendo y estar con un ánimo. Con un ánimo. Con un aporte ahí. Entonces, yo estoy seguro que un pensamiento neoliberal es lo primero que diría, hay que quitar eso. ¿Cómo vamos a quitar eso? O, como ha sucedido en otros lados, hay que reducir las pensiones. No, perate, ¿cómo van a reducir las pensiones? Las pensiones ya están, la gente está recibiendo sus pensiones y ya está. Y recibió el primero de diciembre, finales de noviembre, recibió su aguinaldo, pero además recibió la pensión con su ajuste, el 5%. Ahora va a venir a decir dos. No ajustes nada, como lo quisieron hacer en un momento. Entonces, eso no se nos ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los trabajadores, siempre hemos estado claros que la mejor opción para nosotros es la protección de todos esos programas del INSS. Y lo tenemos claro, es decir, ahí no tenemos dudas. Entonces, los trabajadores, el planteamiento es, vamos a aportar .75 puntos porcentuales más, 0.75. Es decir, ahorita los trabajadores aportamos 6, 25, pues vamos a aportar 7. Es un aporte mínimo. Así es. Ahora, las empresas grandes, para nuestro país, grande es una empresa que ya tiene 50 trabajadores o más. Esa es una empresa grande. Son categorías pequeñas. Y son pocos. Pero bueno, esa es una empresa grande. Esas van a aportar 3.5 más. Es decir, esa empresa ahorita aporta el 19.5 por ciento y va a pasar a aportar 23 por ciento. Esa es la empresa grande. Porque tiene más de 50. Tiene más de 50. Pero no nos podemos olvidar de que ese pago de las empresas es deducible. Eso se mete en todos esos ajustes que tienen que ver con el IR, con el impuesto social. Como decía la fiscal que le llama, pues cuando las empresas dicen cuánto gané, cuánto gasté, y ahí hay una ganancia. Sí, todo eso. Sí, porque se mete a... Se mete ahí. Ahora, si las empresas son de 50 trabajadores o menos, entonces lo que aumenta su aporte es 2.5 puntos porcentuales. 2.5 puntos porcentuales. 22. Exacto. 19.50, 22 por ciento. 22.5 puntos porcentuales. Eso es para hacer la diferencia, para que las pequeñas empresas sigan adelante. Esa es la realidad. Ese punto, ahí está. Empleadores, trabajadores. Ahí, eso es lo que está planteado y vamos para adelante. Ah, y el Estado, me va a decir alguien, porque aquí es tripartito. ¿Cuánto es el gobierno? ¿Cuánto va a pagar el Ministerio de Hacienda? El Estado. Sí. El Estado va a aumentar 1.5 puntos porcentuales para salud. Porque nosotros necesitamos, con todo esto, garantizar la hemodiálisis, garantizar la detección temprana del cáncer en la mujer, garantizar el programa oncológico, garantizar la radioterapia. Nosotros necesitamos garantizar el pago de las consultas y las hospitalizaciones de los asegurados. Nosotros necesitamos garantizar, fíjate que estaba revisando cifras. ¿Sabes cuántos niños, hijos de asegurados, que están cubiertos por el Seguro Social, se les ha salvado, se han curado del cáncer, ya sea leucemia o linfoma? 255 niños en estos 12 años. Eso es, es decir, realmente impactante. No es poquito, pues 255 es un montón de niños que se han salvado. ¿Cómo vas a negar la posibilidad de proteger la vida de esos niños con los programas? Y gracias a Dios ya vamos a tener aquí el acelerador lineal. Que ya no, porque ahorita, es decir, el asegurado que necesita un tratamiento con acelerador lineal se manda. Se manda a Costa Rica, se manda a El Salvador, es decir, se manda a donde sea, pues. El gasto es mayor, obviamente, sí. Obviamente. Entonces, yo creo que es importantísimo eso. Y el Estado va a aportar 1.5 puntos porcentuales para salud. Ahí tienes tres medidas. Ahora, como empleador también tienes la otra obligación, ¿no? Así es. Como empleador también le afecta del 20 y no sé cuánto, del 19 y pico a pasarlo al otro. Así es. Como empleador es que sea así. Empleador es empleador. Ese es así, empleador es empleador. Y eso es así. Pero además, insisto. 1.5 es para salud. Es correcto. No, pero también te insisto. Ah, bueno. Sí. Es decir, el Estado como empleador. Sí, sí, verdad. Es decir, el gobierno como empleador va a pagar por cada uno de los trabajadores de nosotros 3.5 más. Es así. Sí, pero además, aparte va a aportar 1.5 puntos porcentuales más para la salud. Es decir, eso protege todas estas medidas y protege todos estos derechos de los trabajadores. Incluso se garantizan las nuevas pensiones iniciales. Están aseguradas. Es decir, nadie esté pensando, ¿qué será que me van a dar mi pensión? Sí, están aseguradas las nuevas pensiones. Y con todas estas medidas se aseguran porque, y además, están en correspondencia esas nuevas pensiones a las medidas que se toman para salvar los derechos, ¿verdad? O proteger todos estos derechos de los asegurados y de la población en general. Me quedé pensando así porque dije salvar los derechos. No, si los derechos los salvamos cuando derrotamos el golpe de Estado. Si eso es lo que venían, ese intentón de golpe de Estado, lo que venían era quitarle los derechos a todo el mundo. Es decir, a quitarle los derechos que tenían todo el mundo. Eso, el pueblo de Nicaragua, al derrotar ese intentón de golpe de Estado, salvó los derechos. Ahora, lo que vamos a hacer es proteger, asegurar los derechos, protección de los derechos. Y en esa dirección es que estamos trabajando. Entonces, ya tenemos esas tres, cuatro, porque se aseguran las nuevas pensiones. Es importante, hay una cosa que no se me puede olvidar, que también parte de las medidas es que el que tiene más o el que gana más, paga más. Porque en este momento, alguien puede ganar 10 mil pesos y pagaría el 7%. Claro. Alguien gana 100 mil pesos y ya no paga el 7%. Porque hay un techo, había un techo. Hay un monto, o hay un monto, que es 96 mil pesos. Entonces, ya de 96 mil pesos para arriba, todo el mundo paga. Aunque gané lo que gané, como que si ganabas, ganás 96 mil pesos. Entonces, ahí, en vez de pagar 7, ya pagaba 350. 350, ese. Y el pobre, que tenía menos salario, 7. Ese sí le caía a los 7. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, es justo decir, ¿verdad? El que gana más, que pague más, garanticemos que todo mundo pague lo que le corresponde, el porcentaje que le corresponde, que es 7%. Así gané el salario mínimo, así gané 10 mil pesos, así gané 80 mil pesos, así gané 100 mil pesos, así gané 200 mil pesos. O así gané, como alguien que se conoce, que se pone un salario de 5 millones mensuales en una empresa privada. 5 millones mensuales. Entonces, ¿se paga el cuánto paga? Se paga el 0.5%. Pero claro, son formas que se usan para evadir impuestos. Porque claro, te pagas 5 millones mensuales, entonces es parte de los gastos, ¿verdad? Entonces, al final las utilidades salen chiquitas porque todo eso fue gasto. Y, bueno, pero al menos que siga apuntándose, pero habrá que pague el 7% de los 5 millones. Y yo te aseguro que le pregunto a la población nicaragüense y está de acuerdo. Sí, claro, claro. Entonces, esa es una... Es que el 7% lo paguemos todos los que... Todos. Todos los trabajadores. Todos. Independientemente de tus ingresos. Sí. Parejo para todo el mundo. Ay, parejo lo que te corresponde. Antes estaban protegidos los que ganaban más. Así es. Es decir, a eso le llaman los economistas era regresivo. Correcto. Que significa que el que gana menos paga más. Paga más. Es al revés. Es el que gana más, que pague más. Esa es otra de las medidas. Pero aquí es importante que todos estemos claros. Aquí no se mueve la edad de jubilación. Aquí no se mueve el número de semanas cotizadas. Eso no se mueve. Entonces, aquí es importante que no se reduce todas las pensiones que están ahorita. No se toca ninguna de las pensiones reducidas. Claro. Es decir, aquí se mantiene y vamos a continuar mejorando los programas de salud, el programa oncológico, el programa de hemodiálisis, todo eso. Y esas son medidas muy importantes. Quiero decirte que en el seguro, lo que le llaman seguro facultativo. ¿Vos sabés lo que es el seguro facultativo? Es aquel que la persona voluntariamente yo decido voy a pagar y este es que yo quiero estar cubierto. Porque la gente también puede tener un negocio, puede estar trabajando por cuenta propia. A ver, te voy a poner un ejemplo, un cambista. Por ejemplo, un cambista trabaja por cuenta propia y está trabajando. Y de pronto el cambista, fíjate que las aseguradoras privadas ni quiera Dios no lo aseguran porque dicen que son de altos riesgos. Claro, claro. Entonces el cambista dice, yo voy a buscar un seguro. Y hay quien, yo vivo de lo que hago. ¿Quién va a proteger después, me va a proteger ante una enfermedad? ¿Cómo voy a hacer para atender a un familiar porque tenga ADN? Entonces se va a pagar un seguro facultativo, ¿verdad? Que es un seguro que él voluntariamente decide irlo a pagar mensualmente y lo paga solo él. Porque él es un patronal y su empleado. Él se representa solo. Entonces, es para que no exista problema y como es voluntario, el seguro facultativo es cuatro puntos porcentuales más. Creo que está en el 10%, ¿verdad? El 10% hay como tres, tres descargas de teoría. Entonces se sube un 4% más. Esa es una decisión y ya. Esas son las medidas en general prácticamente. Y yo creo que es muy importante de todo esto es que estemos claros. Antes del 2007, igual que antes del 2007, había cortes de luz de más de ocho horas. Igual que antes del 2007, las calles de Managua eran un desastre. Antes del 2007, y de la misma forma, no había parques bonitos. No había huay. Abandono, allá no se compra siempre. No, no, total, antes del 2007, te dilatabas por lo menos tres horas y media o cuatro horas para ir a dónde. ¿Alguien me puede decir, está pensando en algo o algo? No, para ir a León, si te iba por la carretera, la que le llamamos la carretera vieja, la de allá, de la laguna de Nejapa, te dilatabas cuatro horas y eso estaba totalmente destruido, ya no había, eso es la realidad, que no se nos puede olvidar. Vayan ahora. Todo el mundo va por ahí porque es rapidísimo. Ah, y están componiendo en la otra. Antes del 2007, nada de eso. De la misma forma, antes del 2007, los trabajadores, las mujeres trabajadoras, la familia del trabajador, si tenía una enfermedad que realmente representa una catástrofe, una insuficiencia renal crónica, un cáncer, es decir, estaba destinado a la muerte, esa es la verdad. Y después se internaron todos estos programas, el programa oncológico, el programa de hemodiálisis, el programa de extensión del cáncer cervicotonino, el programa de hospitalizaciones, con cobertura de enfermedades que antes no se daban. Y entonces, eso, del 2007 para acá, ha significado miles de vidas humanas. Y después vinieron unos señores, se les metió en su cabeza que podían dar un golpe de Estado, golpearon la economía y, ¿qué creen? Que ahora vamos, para poder equilibrar la economía, vamos a quitar todos los derechos restituidos de los trabajadores. Aquí, si alguna vez ha habido un mejor momento para decir la consigna, de ni un paso atrás, es o ni un paso atrás con todos los derechos que se han restituido a la población nicaragüense, con toda la mejoría de la vida de la población, ni un paso atrás. Y entonces, los que tienen más dinero, que aporten para poder sostener eso. Ese es el concepto. Van a intentar, hay que advertir que van a intentar confundir a los trabajadores. No, no, no. O sea, hay que estar alerta y no caer en la trampa de la campaña que seguramente van a intentar hacer alrededor de que encuentren los trabajadores. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo recuerda el doctor Porra, que con los noventos ocurrió. Un presupuesto cortaba la mitad, doctor, ¿verdad? De un día para el otro, ¿no? Y una lucha desembocada de ustedes para poder salvar el empleo. Lo quiero repetir. ¿Taben cómo los neoliberales resolvían las cosas? Sí, el presupuesto de salud en el último año del gobierno de la primera etapa de la revolución, estoy hablando del 89, fue 135 millones de dólares. Ese era el presupuesto de salud. El presupuesto del primer año de los neoliberales, del primer año de la señora Chamorro, en salud, de un día para otro dijo, el presupuesto de salud es 70 millones de dólares. Lo partió a la mitad. ¿Qué significó eso? Significó que al cabo de poco tiempo, los centros de salud abandonados, los hospitales desbaratados, no había medicamentos, dejen la gente muriéndose. Comenzó, acuérdate que epidemia de sarampión, ya comenzó que epidemia, regresó la epidemia del dengue que hubo, creo que fue en el 92, 93. Unas cosas dantescas realmente. Esa es la realidad. Nosotros no vamos a resolver las cosas así. Nosotros vamos a garantizar los derechos de la familia nicaragüense. Y los trabajadores están protegidos. Y eso apenas es, en el caso del INSS, pues es punto de 35. Que no le van a engañar, es punto de 35. Las pensiones reducidas, aseguradas, todo el mundo continúa. Sí, fíjate que yo ayer, ayer, no sé, andan ahí en las redes. Parece que alguien habló de esto. No sé, pero de parte de los sectores estos que están interesados, entonces decía, ahora los trabajadores van a aportar 1.5. Parece que no hicieron por allá el bombazo, ¿verdad? Entonces, no, no. 1.5 para salud aportar el Estado. Nosotros vamos a aportar como trabajadores, 0.75, es decir, de 6.25 a 7.5. Es un aporte pequeñísimo, ¿verdad? Y que va a garantizar que su familiar, si se enferma, el otro que está trabajando, pues reciba el programa oncológico para ir al hemodiálisis. Porque antes también ahí, conozco de que, hay un dato que dio el otro día el doctor Porras, cuántos de la hemodiálisis se habían muerto, doctor. Que sufrían y tenían la necesidad de someterse a ese tratamiento y que se les negaba y fueron muriendo. Sí. Sabes que hay una cosa interesante que me estaban diciendo y que ya está comenzando, ya comenzó, ya comenzó, para el enfrentamiento de la insuficiencia renal crónica, que es muy, muy alto aquí la incidencia. Frecuente, sí. Sí, es frecuente. Es decir, ya va a comenzar el seguro, el programa de trasplante renal. Claro, porque ya eso le quita, imagínate estar tres veces a la semana pegado en una máquina, claro, es tu vida y lo sé, pero si de pronto vos tenés un donante, familia y el seguro va a empujar eso. Al final, hasta los costos son menores, pero lo más importante es que la calidad de vida se le mejora a la persona. Entonces, aquí vamos adelante en los derechos de los nicaragüenses. Y que todo el mundo quede claro que todas estas medidas protegen los programas, pero además protegen el trabajo, el empleo y la buena danza de la economía, ¿no, doctor? Que es otro elemento, ¿no? Así es. Esto garantiza el balance, ¿no? Sí, no, porque aquí hay gente que está sorprendida porque dice que todas estas cosas, todo este alboroto, es decir, fueron 1.200 millones de dólares. Lo que perdieron, lo que se perdieron, lo que desbarataron. Lo que desbarataron estos salvajes. Es un pueblo que desbarataron estos salvajes y los que viven y adoran el dinero eran tan falaces que decían, no, si la economía no importa, vamos a hacer un sacrificio. Y fue el sacrificio, ¿me entiendes? Pues ellos, sacrificio del pueblo nicaragüense que viene sacando. Y las tardes todavía se van a reflejar en el 2019. O sea, si el daño que hicieron fue profundo. Así es. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a continuar restituyendo el derecho, los derechos de todos los ciudadanos, acompañados del pueblo nicaragüense. Está clarísimo que el pueblo nicaragüense quiere paz, quiere trabajar. Lo ve en todas las iniciativas, en todo el espíritu emprendedor que tiene el pueblo. Y ahora con un modelo de economía creativa, de una economía creativa para salir adelante, vamos a bajar. Doctor, ya la asamblea comenzará hoy con esta discusión, ¿no? Sí. A conocer, ¿no? Hoy mismo. Hoy mismo. Llegó el fin de semana, entonces ya la junta directiva había aprobado que en cuanto hubiera llegada, se colgara. Lo que le llamamos colgar, es ponerlo en el sistema que corresponde. Y llegó el fin de semana, ya a esta hora, pues ya debe de estar dándose los pasos para eso. Y después... Va a ser la Comisión Económica, imagino, ¿no? Sí, va la presentación del ministro de Hacienda, que la va a presentar en plenario, y después lo mandamos a la Comisión Económica para que participen en la consulta todos. Ahora, el que se autoexcluye, yo le aconsejaría que no se autoexcluye, que participe. Sí, porque siempre es un proceso, pues, que la Asamblea hace, ¿no? No, no. No hace consultas y luego va al plenario, la plenaria de la Asamblea. Así es. Yo le agradezco. Doctor, ¿tiene algo más que agregar? No, otro. Darles la seguridad. Primero, darle la seguridad a todo el pueblo nicaragüense, que aquí vamos a continuar protegiendo la vida, el bienestar y la propiedad de la familia nicaragüense. Segundo, darle la seguridad al pueblo nicaragüense, que antes de quitar un derecho de los que se han restaurado y antes de pensar en nosotros, somos del criterio que los que tienen más aportes, usufructuaron todo este periodo de diálogo, de gananza, de consenso, de gananza, entonces ahora les toca aportar. Eso es, todo, que tenga seguridad el pueblo nicaragüense. Y garantizarlo, ¿no? Vamos a garantizar que los pensionados tengan seguridad de que sus pensiones, ¿verdad? Están aseguradas y se va a cumplir. Que los 50.000 miembros del grupo hermano con pensión reducida, ten seguro que van a tener su pensión reducida. Eso sería como lo más fácil, ¿no? Es decir, se quitan las pensiones reducidas. Eso fue lo que vino a decir el Fondo Monetario. Claro, se quitan las pensiones reducidas, subirle a los años de cotización a la semana, subirle a la edad, era catastrófico. Sí, ahorita las medidas son esas. Y eran las propuestas de los golpistas. Lo que pasa es que la callaron y se pusieron después a decir, pero ¿qué va a hacer? Nunca dijeron lo que querían. ¿Está claro? Escondieron lo que querían. Bandidos, como siempre. Esa era la propuesta de los golpistas. Entonces, por eso los golpistas tienen que pagar un poco más. Bueno, así es esto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Todos continúen con Canal 4, la mejor televisión. Y recuerden, no se deje engañar. Que seguramente le van a algunos señores ahí, van a intentar confundir la reforma y decir que esto es en contra de los trabajadores. No, no, no se deje engañar. Que van a tratar de amenazar a sus empleados. Amenazar a sus empleados. Entonces, me voy a decir, vamos a perder empleo. Y entonces, ya lo hicieron, sí. Ya corrieron a 123 mil empleados. Eso fue lo que ocurrieron, a menar de cuenta. Les daban la banderita y después lo corrían. Fíjense ustedes qué perversidad. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos y les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Buenos días.